mi gente hoy es viernes 2 de febrero mujeres al borde mujeres al borde en la 90.5 FM si estás en tu carro o mujeres al borde RD en estrella 90 bueno mujeres al borde RD en Youtube entren que estamos live Bárbara Plaza, Paloma Rodríguez y esta servidora hasta las 2 se me quedo mi bufanda bufanda de que con este calor que? está haciendo un nivel de frio que yo me levanté mi garganta se levantó hasta cerrada pero ven acá donde estoy yo estoy en Boston en Nueva York está nevando y cuando yo salgo señor eso fue yo en mi cama arropada y yo dije pero ven acá se siente como más frio de la cuenta porque el aire está apagado porque siento este frio y cuando salgo estaba la temperatura señores esa mañana a 19 grados celsius uy que frio pero eso es lo que tú pones tu aire acondicionado en el cuarto pero yo duermo en 23 para mi en serio yo lo pongo ahí mi amor yo no he sentido ese frio porque en mi cuarto siempre hace frio porque yo le meto el aire a todo lo que da yo le meto el aire a todo lo que da una brisa un frio hay un aire polar y quería empezar por ahí ambiente muy frío en República Dominicana así lo comunicó James Uriel desde anoche está incidiendo en nuestro país una masa de aire polar que ha llegado junto a un sistema frontal número 23 y todo el país ha registrado este descenso de temperaturas entre las 6 de la noche y 10 de la mañana que por eso anoche estaba en 21 y 22 grados esta mañana en 19 esta mañana estaba frito honestamente me encanta porque voy a comenzar a sacar a pasear las chaquetas pero uno tiene que estar preparado porque ya hay gente como yo que está diciendo que le está dando gripe ay dios pero la gripe está desde hace rato ya no, no, no esa gripe es mala si pero esa gripe es mala mi amor tiene rato rondando mire mi gente querida yo quiero empezar con algo que me una información que me llegó una cosa chula si fue ayer y me llegó este vamos a decir este análisis que se hizo que pasó algo chulo si es chulo porque yo siempre he sabido es bastante obvio porque nosotros vemos la noticia todos los días y yo voy a la semana al trato de ir igual que tú cuando puedo que nuestro presidente es muy trabajador y yo a veces me preguntaba que difícil debe ser para su familia sobre todo para nuestra primera dama su compañera que tiene una relación muy bonita a mi me consta eso porque yo no sé como a él le daba el tiempo yo no entendía mira, tú quieres que te diga el incinerario que me llegó un análisis señores escuchen esto señores el presidente trabajó en un año léase el año pasado en 2023 el equivalente a las horas de trabajo laboral de una persona regular de tres años y todos los viajes que ha hecho en la isla literalmente o sea todo lo que recorrió en el país equivale como si él hubiese dado la vuelta al mundo pero fue la vuelta a la República Dominicana señores es verdad entonces a propósito de eso ayer me encuentro con un tuit que ahora es un X no sé cómo la gente lo maneja un tuit donde alguien dice felicito a nuestro presidente porque con este análisis que se lo puedo decir ahorita poner en la historia o algo para que vean que los datos reales trabaja tanto que nos sentimos muy honrados porque trabajó o algo así y Raquel le contesta yo doy fe de eso claro yo doy fe de eso la que se tiene que chuper se cae me siento muy orgullosa pero doy fe pero en la forma en que ella lo dijo déjame ver si lo tengo aquí es como que hay los sentimientos encontrados escúchame tú sabes lo que quiso decir mi tía pero no lo dijo ella quiso escribir que golpe o sea mira no no claro mira como ella lo puso porque yo digo que ella tiene que tener como una sensación amor odio ella dijo soy testigo y doliente de esta realidad claro eso es amor odio yo le puse bueno su primera mujer en este momento es la isla yo le dije bueno mi primera dama yo digo le escribí ahí le dije bueno mi primera dama yo honestamente yo me imagino que tiene sentimientos encontrados y no me quiero imaginar en tu lugar pero quédate con el orgullo claro de que es un hombre trabajador y que estamos viendo ese trabajo esa voluntad yo te digo algo y que parte yo creo que un 60% indiscutiblemente de ese brillo y justamente de ese motor que tiene Luis Abinader se llama Raquel Arbaje totalmente totalmente lo que esa mujer hace por su esposo no lo ha hecho ni un ministro aquí desde que ese hombre se montó y no solamente eso para mí Raquel Arbaje tú sabes lo que significa Raquel Arbaje para mí es el chaleco antibala de Luis Abinader ay que belleza esa mujer le ha parado más de una bala a ese hombre y ha metido mano cuando lo de verdad quienes tienen que haber metido mano que son sus ministros y anillos no lo han hecho y lo ha hecho ella es que ella es una mujer mira lo que pasa con Raquel Raquel es una mujer muy empoderada siempre ha trabajado toda su vida viene de una familia de comerciantes es una mujer que está informada de todo pero tiene un temperamento muy lindo porque ella es muy positiva muy entusiasta ella es como la compañera perfecta para una persona con ese trabajo ¿por qué? porque tiene paciencia es amorosa se mantiene en su sitio lo acompaña en todo lo que puede lo deja hacer también tiene como esa mezcla que no es fácil yo tengo amiga de mi amiga que por menos de ahí porque es un empresario que tiene muchas cosas ay no yo no aguanto mucho no no que no aguantan yo no pudiera otra cosa otra cosa la política aquí voy a decir algo voy a decir algo muy delicado y no me ataquen aquí sabemos tristemente que en República Dominicana un país latino machista se ha normalizado bastante que el hombre de poder y dinero aunque pasen todos los estratos sociales ya viste ya sé por dónde va es un poco mujeriego pero ¿por qué tú siempre sacas eso? no por nada porque es una triste realidad perdón es que ella está diciendo una verdad yo no estoy diciendo que es mentira sino porque no sacas a lucir ahora porque siempre sacas ese tipo de cosas cuando estamos hablando de una pareja que ha demostrado la diferencia de otra pareja es por eso mismo pero entonces vamos a mantenerlo limpio por eso mismo lo digo porque es la primera vez en mi etapa adulta es la primera vez en mi etapa de persona adulta que yo veo yo no estoy metiendo mi mano en el fuego yo simplemente digo mi percepción obviamente y porque la conozco y sé cómo ella se siente entiendo que es una persona además que él siempre lo ha sido una persona que está muy comprometida con su familia y ahora con el país no me parece y jamás esperaría de él otra cosa porque acuérdate que yo te he dicho que yo tengo gente muy cercana desde pequeño entonces una persona que siempre ha sido íntegra es más difícil que le pueda ¿con qué tiempo? dime tú le viste todas las horas que te viste por eso es que te estoy diciendo no me dañe esa oración no no mancha no nos vayamos por esa índole Ingrid que lamentablemente pero Ingrid lamentablemente y te lo digo porque cuando nosotros encontramos algo bonito y bueno siempre le estamos buscando la quinta pata al gato estoy felicitando que él es diferente yo sé pero no pongas en qué momento pero mi mamá mi esposa o sea mantén esa línea limpia no vamos a poner voy a hacer como un rudo para atrás para atrás voy a hacer un rudo para atrás porque justo cuando estaban haciendo el comentario recordé hay un podcast se llama Tertulia Dura que es de Amit Yaryura y él llevó al diácono que el señor que Peter Garrido ay buenísimo Peter Garrido es una deberíamos traerlo él es espectacular he ido a varias bodas que han sido oficiadas por él y él da de las mejores reflexiones y él estaba hablando un poco de la la importancia o lo que te ayuda te aporta el tener una pareja que te ame y que te sume y como eso y como eso realmente viene siendo como que desencadena la verdadera felicidad porque nosotros estamos 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 diseñados como ser humanos a tener familia a tener una pareja una persona puede ser una pareja una persona que tú quieras pero solo no en este caso estamos hablando de pareja y me encanta ver que en el caso de nuestra nuestra pareja presidencial lo que ellos representan y esa cultura es lo que yo creo que ese es el ejemplo a seguir más allá vamos a quitar lo que es política lo que es esa representación de una pareja que se nota que se ama que se apoya eso es algo muy lindo y que espero poder seguir teniendo ese tipo de figuras de modelos a seguir que nos inspiran que necesitamos ese tipo de gente en nuestro país en las elecciones pasadas yo recuerdo que hice una reflexión justamente del por qué nosotros queremos de verdad una pareja presidencial que más que pareja sea familia porque a nosotros nos han presentado varias parejas presidenciales pero yo siempre he dicho que la cabeza de una sociedad tiene que reflejar lo que supuestamente él quiere llevar a su pueblo exacto mi hermano si tú no tienes eso aquí te podía dormir claro que sí dame de verdad negra es que si tú no tienes ese reflejo en tu casa jamás vas a ponerlo en práctica en lo que tú quieres como sociedad evolución calma tranquilidad paz prosperidad orden orden porque si no lo manejas tú mucho menos con servicios públicos de una nación y millones de personas que están a tu mando y me encanta ver ese tipo de ejemplos porque son el tipo de relaciones imagínense por ejemplo los Obama Michelle Obama y Barack Obama me encanta los amo son ejemplos a seguir que uno que bueno uno tener al borde inspiran hola mi amor claro mira tú sabes que me da esa pareja presidencial estabilidad estabilidad claro claro eso es lo que ellos me inspiran me dan claro así es señores mi familia es así o sea como ustedes me ven a mí así son ellos también la sobrina la sobrina mi amor mira la sobrina porque ustedes sepan mira hablando de cosas buenas yo quiero aprovechar un momento saludar para las personas que están en nuestro YouTube Mujeres al Borde RD que ahí está Kelvin Arcoiris Sandra y Kelvin me dijo que linda tu gorra que para los que nos están viendo en YouTube dice Hope eso significa esperanza y es una gorra de la Fundación Amigos Contra el Cáncer Pasi junto con Butcher Shop están ahora están unidos y estuve por allá hace un momento y me encantó poder hablar un poco con las personas de la Fundación donde estuve preguntándoles cómo cómo ha sido en los últimos años de trabajo de ellos Pasi señores para los que no conocen la Fundación Amigos Contra el Cáncer ya tiene 20 años trabajando tienen más de 900 sobrevivientes que han sido básicamente custodiados y ayudados por ellos y ahora mismo actualmente tienen 700 casos donde le están cubriendo todos los gastos desde sus medicinas oncológicas no oncológicas estadías en una casa de albergue que ellos tienen hasta hacen jornadas de donación de sangre para poder ayudar a estos niños sobre todo niños del Robert y Cabral que son específicamente donde ellos hacen y me encantó que ellos estuvieron explicándome que el cáncer no es solamente la quimio son muchos programas que ellos tienen que apoyan a las familias alrededor del niño yo pasé por eso entonces creo que es un momento para nosotros los que tienen la oportunidad cada granito de arena cuenta y pueden buscar a través de las redes sociales de la Fundación Amigos Contra el Cáncer o si usted va a cualquier sucursal de Butcher Shop tienen como un código QR que tú te entras y te dan la información para que tú dones lo que tú quieras donar y no van a vender esa gorra que yo no quiero si tú donas si tú donas dos mil pesos puedes llevarte una gorra de estas la que yo tengo dice Hope que es Esperanza hay otra que dice Vida hay otra que dice Life of Vida en inglés y hay una que dice Faith que dice Fe ay que bello que me parecieron me parecen hermosas las gorras están bellísimas y estás aportando también y el trabajo que realiza la Fundación Amigos contra el Cáncer es demasiado bonito hay que dar su granito de arena y ayudar tengo que mencionar a su creadora y fundadora Alexandra Matos que es una mujer espectacular una mujer al borde que tengo el privilegio de haber trabajado con ella y conocer la valía de ella y lo que ya como ella se ha entregado y como ella comenzó poco a poco y esa fundación ha ido creciendo a un nivel que mucha gente no se imagina y estas alianzas público-privadas como ellos hacen con el Robert Reed es lo que puede hacer la diferencia en un hospital entonces ¿qué pasa con FACI? que ellos por ejemplo tienen casa FACI como tú decías por ejemplo si viene una familia de un campo a traer un niño que necesita quimioterapia no se puede estar llevando ese niño en un motor a un campo donde ni carretera ellos le buscan donde quedarse como dan su mamá o sea ellos hacen la obra completa más allá de la quimioterapia es cómo van a sostener el tratamiento completo qué comodidades va a tener ese niño y su madre para que eso se lleve a cabo y las vidas que se han salvado en el Robert Reed Cabral desde que ellos asumieron el área de cáncer de los niños es yo me erizo señores Dios bendiga y todo comenzó por una mujer que un día le dijo a sus amigas vamos a empezar a recolectar leche que hay una situación leche y mira por dónde va excelente es que Dios ove cientos sobrevivientes señores es como un granito de mostaza vamos a decirles cómo seguir a la fundación FACI para que todo el mundo aporte así mismo puede buscarlo a través de las redes sociales como F A C C y FACI se escribe FACI rayita abajo RD y ahí puedes buscar cómo puedes ayudar y formar parte de la fundación o incluso si eres una persona que tiene la necesidad que tienes un niño una niña un sobrino un primito que tiene una condición FACI también pueden contactarlos a través de las redes sociales para sus casos entre a FACI con doble C rayita abajo RD y estoy viendo que acaban de inaugurar señores mira cómo llega ese trabajo al borde hola al borde mujeres al borde dos mil pesos en cualquier tratamiento en un salón uno lo gasta mi amor pero hasta más gastamos nosotras yo voy a ir hay que ir y buscar la manera siempre se aporta bueno en mi tarjeta también se hay diferentes formas de aportar las fundaciones que usted quiera decir si es de su de su agrado para que se pueda esto hacer como un efecto dominó y muchas personas también se motiven si no lo quiere decir está súper bien mira uno hablando de fundación de colaboración chica y entonces por aquí me están diciendo Bárbara y no van a hablar del tema de Belinda Panodal ay la canción de Belinda Panodal el cactus pero tú escúchate eso no qué dice Belinda está como está como la Shakira vamos a buscar la canción y la letra mi amor ella está como la nueva canción de Belinda se llama así cactus se llama cactus cactus con C mi amor claro como la flor perdón no pero la flor que pica no pero florece yo amo los cactus amo los cactus y deja dentro muy dentro está llena de agüita para cuando la necesiten pero tú sabes que ya le digo que todo el mundo pensaba algo que no era escucha esto escucha que la tenemos aquí la tenemos tú vainamela no pa' la M tú viste pero es como una ranchera I love it pero escuchen eso me siento como un corrido es como un corridito hay una parte de la canción que dice lo siguiente oíganse qué dice porque empezó muy bien nosotros como qué bien por la Beli no yo no dije bien por la Beli porque la Beli quien pida para los dientes mira no meiren dice una piedra que no fue real en un compromiso para aparentar ay qué fuerte yo nunca dije nada de ti y con mucha clase yo me fui bebo salud por tus recuerdos no veo el olvido lejos me costó mil pedas no llamarte cruda y hacerme la dura pero básicamente y por qué no regresó el anillo y por qué no regresó el anillo y me pregunta eso claro porque si era un compromiso dice Saray que está en sintonía por youtube porque ella no se está quieta que el modelo se parece a Nodal que también sí un cachetoncito la referencia sonora de la canción me da a relucir sin escuchar la letra de que obviamente está inspirado en el tipo de música que hace su expareja como es y viste que dice que todo que la mandó a terapia o sea que la muchacha dice que la terapia ayuda pero que la música sana más y también factura porque hay factura que paga tiene que facturar ustedes vieron el comentario ustedes saben que abrió un podcast nuevo Adamari López con la Chiqui Adamari Chiqui se llama déjame buscarlo ay la Chiqui Bombón yo la amo no no es esa no espérate Adamari es otra Chiqui Bombón López no no es Chiqui Bombón te voy a decir es una Chiqui sin Bombón ah ok es Chiqui ah Chiqui ya yo sé quién es Chiqui la de Univision ya la tengo aquí la tengo aquí es Chiqui se llama Ada y Chiqui ya es Chiqui y Chiqui ya yo sé quién es qué pasa con ese podcast bueno en ese podcast hay un corte que ya subieron pero tú sabes que hay una gente que se sabe la estrategia de la viralidad con decencia con decencia pero apostando al morbo siempre es Adamari yo quería a París ha vivido su vida entonces ella dice ahí en la conversación que ya tiene en el podcast que obviamente no termina ni concluye es un pedacito claro que cuál es el afán que cada persona vive su proceso y que cada quien cierra y hace sus closures cierra su ciclo cuando le toca claro y que hay gente que puede durar 12 14 años y dijeron lo que ella duró y no lo cierra y no cierra eso y cuál es su problema es que ese es mi proceso claro yo lo cierro cuando esté lista sabes que a uno le encanta mandar a la gente a curar porque decíamos el mundo entero decía ha dicho muchas veces que a ella se le nota que no ha acabado de sanar el tema de Luis Fonsi y él yo pienso que tampoco porque cada uno lo saca cuando ya menos se piensa hay algo que pero tú sabes que a diferencia de Adamari yo creo que Luis sí lo que pasa es que Luis toma ciertos recursos y lo aprovecha también de forma personal tú sabes que para mí los negocios es una cosa tú puedes ser muy pila y audaz en ciertos temas y sobre todo el artístico y tocar ciertos puntos que son obviamente que van a generar y que te van a generar pero digo yo viendo a través de los ojos de cada uno eso sí te tengo que a Luis Fonsi se le nota de verdad enfocado como en su familia antes que tú sigas vamos a ponerla el derecho de decidir cuando me sale de mis ovarios pasar la página a veces es flojera volver a traer el mismo nombre pero yo dije bueno yo que hice mal a lo mejor no di 120% y quizás no levantarme y he buscado una motivación mi esposo sufrió un ataque al corazón estando aquí como he ido sacando adelante a mi hija como no tienes pareja bueno y por ahí se fueron y luego hay otro corte que no lo he encontrado a mí pero en serio yo no sé o sea el lenguaje y el comportamiento de los dos son muy distintos para mí Luis Fonsi de verdad tuvo un cierre bueno ella es comunicadora y él es cantante pero independientemente de eso sino como o sea su comportamiento su forma de expresarse incluso con el mismo tema para mí Luis y tiene una esposa espectacular no solo bella sino que de verdad tiene un aura linda lo que pasa con Luis Fonsi que él se hizo rehizo su familia y se le nota que tiene una familia que se ve que con amor con armonía ya tiene mucho tiempo tiene una parejita de niños la tipa es espectacular además de empoderada y trabaja aunque no sea los medios es una tipaza y la verdad es que por eso uno asume que la que no ha cerrado el ciclo es ella pero lo que ella decía independientemente de que sea un recurso porque es la historia de miles de mujeres es verdad lo más fácil uno mandar al otro a manejar su proceso uno es coach uno es médico no uno tiene que entender que es verdad cada quien vive sus procesos búsquenme una mascarilla sus duelos cada uno vive sus procesos sus cierres y todo eso es muy personal que eso también lo hablábamos ayer como el caso de Gabriela Melo que nosotros juzgamos a la ligera los temas neurálicos de otros cuando en realidad nadie sabe nada uno cree que uno conoce a los famosos por lo que ellos postean pero señores la prensa dice la realidad es que yo insisto en que las redes sociales es una maravillosa herramienta para no conectar con su público pero al final del día a menos que tú seas coach o mentora o te guste ese tipo de aporte que es el caso mío pero otra gente es actriz otra gente se entretiene otra gente es humor otra gente al final del día todos somos humanos y todos tenemos una vida y no necesariamente de hecho casi nadie publica los momentos difíciles quizás es muy difícil tú puedes hablar de un tema que tú viviste y cómo lo viviste pero tiene que estar muy sanado cuando tú ves que una gente habla de un tema viejo y todavía se le agua en los ojos y todavía se rompe es porque está viviendo todavía su proceso nadie entiende el tiempo y el proceso del otro hay que ser muy respetuosos al borde hola escúchame de nuevo como dice esto es tuyo gracias después que tú cierras la página a ti no te importa que el otro se quede enganchado para nada o sea para mí que él también está enganchado ¿entiendes? eso es lo que yo pero porque tú crees porque tú crees que él porque él también cada vez que puede tira su pullita cuando le preguntan el tema señores cuando usted no quiere hablar de algo y eso lo decía todas mis amigas influencers actrices y comunicadoras que nos ven o que nos escuchen en algún momento cuando usted no quiera decir algo de su vida íntima no tiene que decirlo y si un periodista lo aborda y lo agarra fuera de base usted tiene que estar preparada a mí me ha pasado que he hablado de más en algún momento porque como yo no tengo malicia uno cree que todo el mundo es así este medio busca la noticia ni siquiera es malicia ese es el trabajo de los periodistas del espectáculo entonces nosotros somos los que tenemos que cuidar nuestro corazón claro y es válido nuestros problemas nuestras situaciones pero después que usted exponga algo también después no se quiere echar para atrás no pueden opinar no por eso usted tiene que saber a quien le abre las puertas si usted no quiere que le opinen no lo diga no lo haga público que una cosa es que se filtre y que la gente diga pero hasta que usted no se sienta y habla la gente no sabe nada si no quiere hablar no hable y si le preguntan fuera de base usted sabe lo que dice como me dijo a mí una persona que yo senté no voy a hablar de eso y la gente educada le dice te entiendo y pasa la pregunta al borde al borde de que tú quieres hablar hola chicas como están bien mi amor con hambre pero palante les voy a les voy a decir mi punto realmente respecto al tema de Luzon y Adamari durante muchos años Adamari daba 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 y Luzon y Callarito hay que entender también que como ser humano en un momento que tú te hartas claro y tú quieres respirar pues en tu casadita también yo sí siento que él lo superó pero también siento que se hartó de que cada vez que ella quisiera bajar el piso con él sin él defenderse por ser un caballero lo hiciera y si se dan cuenta después que Luzon se asumió esa condición de responder sus cositas de vez en cuando ella le bajó mira yo no lo había visto pero tiene un punto si le bajó dejó de tanta insistencia y de acabarlo y de ser tan víctima también es verdad pero son seres humanos en esa parte Adamari nunca fue empática con Luzon simplemente dijo y lo desmeritó y dijo todas las cosas negativas manita pero cuando le empezó mi amor a responderle ay perdón 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 cariño 809-531-9050 gracias por traer ese punto de vista a colación pero realmente hay algo que dicen por ahí cuando seas martillo da duro pero cuando te toques ese clavo aguanta au yo no me sabía vamos a una pausa con esta reflexión a seguir guau que profunda Bárbara Plaza submarino volvemos yo no me hundred Gracias por ver el video.